... Ciudad Real es la más rica provincia de España en caza. Constituye por sí sola un auténtico paraíso desde el punto de vista ecológico. Estamos en una finca muy próxima a las lagunas de Rubidera, donde ya han comenzado a llegar las primeras palomas, seducidas por las posibilidades que les ofrece este entorno. La primavera está resultando pródiga en lluvias. Este agua es la responsable de que el campo presente un aspecto inmejorable. Las torcaces están ya inmersas en las labores de crianza. Llama la atención lo desproporcionado que resulta el pico de estas aves. Doce días más tarde, nuestros pichones ya están emplumados. En estos últimos días de la primavera, son cada vez más frecuentes las visitas a los aguaderos. Hemos pasado el ecuador del verano, y las torcaces ya están formando un nutrido paso al agua. Estamos a tan solo unas fechas de la apertura de la mediavera, y será aquí, donde llevamos observándolas desde hace cuatro meses, donde la abramos. Apertura de la mediavera, un bonito amanecer en esta mañana de inauguración, en la que ya oímos los primeros disparos. Estos días de atrás se vieron grandes bandos, presagio de inquietud y de marcha. Lo que quiere decir que son muchas las que ya nos han abandonado. Pero aún son bastantes las que quedan, y confiamos poder disfrutar de una buena tirada. Vamos a cazar con Miguel, un buen tirador, que ha venido con una cuadrilla de cazadores alicantinos, que se encuentran ya en sus puestos. Ha caído la primera. ¡Vamos a cazar con Miguel, un buen tirador, que se encuentran ya en sus puestos. Vemos que el compañero de al lado también se está haciendo con algunas. Gracias.